Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a esta nueva emisión. Desde el lago Sochagota transmite TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Ramiro Barragán es el candidato oficial a la gobernación de Boyacá por el Partido Verde. Desarticulada banda delincuencial Los Muleros. Y hoy en altablero con los jóvenes, el candidato a la alcaldía de Tunja, Pedro José Suárez Baca. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, atendió inquietudes y problemáticas que afectan a las comunidades de Villa Rocío y Comuna 4. La administración municipal de Susacón continúa trabajando en pro del desarrollo y bienestar de la comunidad. El gobierno nacional destinó importantes recursos para enfrentar la emergencia en la vía El Llano. Y se realizó una brigada de salud, belleza y recreación en el corregimiento de Quebrada Seca de Yopal. Giovanni Pinzón recibió oficialmente el aval del Partido Maíz a la gobernación de Boyacá. Y se vienen grandes proyectos e inversiones de parte del gobierno nacional para el departamento de Casanare. Y ya está todo definido, así se jugarán las semifinales de la Copa América 2019. Puerto Boyacá recibió recursos por más de 41 mil millones de pesos para obras en salud, educación y movilidad. El proyecto Brisas del Tocaría ya es una realidad, así lo confirmó el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes. Martín Orozco, de la firma Invanner Galup, reveló los resultados de la encuesta contratada por el partido Alianza Verde para elegir el candidato a la gobernación de Boyacá, en la cual se tomaron 896 consultas de manera personal. En una rueda de prensa en la que estuvieron presentes el senador Jorge Londoño Ulloa, la senadora Sandra Ortiz, el representante a la Cámara Wilmer Leal, la delegada nacional del Partido Verde y los candidatos encuestados, se determinó que Barragán obtuvo un porcentaje del 46%, mientras que Omar Franco sacó un 27%. Boyacá está llamada a trabajar, a entender que la política es el espacio, la oportunidad para generar progreso, no es esa posibilidad de generar divisiones, sino yo creo que es una oportunidad para seguir construyendo. Y ese llamado a mis compañeros candidatos, pues ojalá nos podamos reunir, sentarnos a hablar, a poner unas reglas de juego, que sería importante que viéramos que ojalá entre menos plata se gasten estas campañas, yo creo que mejor le va a ir a Boyacá. Bueno, yo creo que la estrategia no es tanto de que no se tenga un gobernador, es una estrategia para que Boyacá continúe por el trabajo que se viene haciendo, hay un reconocimiento muy fuerte a lo que está haciendo el actual mandatario, es un trabajo disciplinado, es un trabajo constante, de mucho contacto con las comunidades, pero fundamentalmente de mucha inversión hacia todos los municipios, y yo creo que esa es la tarea que hay que hacer. Agradecerles a aquellos que nos acompañaron en esta intención de voto, felicitar al doctor Ramiro con la altura que eso significa, desearle la mejor de las suertes, estaremos acompañándonos en la medida que así lo requieran, desde el punto de vista programático, allí nos asiste el deseo de poder contribuir con algunas ideas que recogimos durante nuestro periplo electoral, nuestro periplo político, y pues nada, más adelante vendrán más momentos, este es el comienzo de una vida pública que aspiro a consolidar con el tiempo, y pues seguir abrazando la decisión democrática de hacer ejercicios como este, que denotan claramente la madurez que poco a poco el pueblo oyacense necesita para tomar decisiones. Según Barragán, seguirá unando esfuerzos para trabajar por un departamento con resultados y buenas obras que aporten al desarrollo del mismo. Gracias al trabajo interinstitucional de la Fuerza Pública y la Administración Municipal el primer paso para avanzar, en cabeza del alcalde Leonardo Puentes se avanzó en un importante logro para contrarrestar el tráfico de alucinógenos en Yopal, especialmente en entornos escolares con la captura de los muleros. Es un golpe a la delincuencia que se le da aquí en el departamento del Casanare, y en especial garantizamos la tranquilidad de los padres, quienes verán que seguramente sus hijos, sus niños, niñas y adolescentes estarán alejados de las drogas. El departamento de policía Casanare logra, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, Dirección Seccional de Fiscalías, la captura de cinco personas, quienes conformarían una organización delincuencial conocida como los muleros. Esta organización se dedicaba a tráfico, fabricación y porte de sus pacientes, traían las sustancias desde Villavicencio o desde Bogotá, oculta o encaletada en vehículos de carga pesada. Este año hicimos una incautación en un tractocamión, 200 kilos de marihuana, y posteriormente en un camión en EPR incautamos 45 kilos más. Posteriormente aquí eran divididos, y esa sustancia era expendida o distribuida en entornos escolares, en el sector del barrio El Gabán, en el colegio Manuel Abeltrán, en el colegio El Paraíso, y también en parques como el de La Campiña y el barrio El Gabán también. 12 meses de investigación a través de la recolección de diferentes elementos materiales probatorios. Se logra un proceso de judicialización muy serio que determinó que el juez expidiera las órdenes de captura y que efectivamente fueran todos cobijados con medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. Es importante mencionar que todos los cinco integrantes tenían registros en el sistema penal oral acusatorio por tráfico, fabricación y portes o asientes. Quien era su cabecilla tenía incluso un registro en el ESPOA por casos de homicidio, y el que ejercía como las labores de mando medio tenía tres sentencias condenatorias y 11 registros en el ESPOA. Uno de los golpes contundentes que dio nuestra institución policía nacional en el municipio de Yopal fue a la banda Los Muleros, dedicados al tráfico y al expendio de sustancias psicoactivas, sobre todo a los muchachos en los entornos escolares. TV Noticias, Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Bienvenidos a un nuevo segmento y al tablero con los jóvenes, un espacio de opinión creado y liderado por jóvenes del departamento de Boyacá con un solo objetivo, hacer democracia. Bienvenido, candidato. Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de trabajo de ustedes. Muchas gracias. Candidato, ¿cuál es su estrategia de movilidad sostenible en la ciudad de Tunja? Bueno, el tema de la movilidad de la ciudad atraviesa por decisiones importantes. Ya es hora que Tunja esté pensando en un sistema integrado de transporte público que nos permita reducir la cantidad de vehículos que están transitando por nuestras calles de una manera más eficiente y un servicio mucho más digno para los tunjanos, incluso que nos permita ello pensar en las tarifas diferenciales y en las tarifas diferenciadas para determinados sectores de la ciudad. Señor candidato, ¿cómo va a ser usted para que los tunjanos se sientan mucho más seguros en su ciudad, teniendo en cuenta que se han presentado diferentes problemas de robos en el centro de Tunja en especial y drogadicción? Bueno, afortunadamente por mi formación académica, debo recordarles que yo soy especialista y magíster en derecho penal y en criminología. Ello me ha permitido comprender cuáles son las razones por las cuales existen los delitos, la forma como se acometen las respuestas desde el Estado y cuál es la mejor solución a estas distintas problemáticas. Desde mi perspectiva estudioso de la criminología, es apenas comprensible que los delitos se originan en las falencias o en la falta de satisfacción de necesidades básicas de los ciudadanos. La idea es combatir la criminalidad a través de darle respuestas efectivas a las necesidades de los tunjanos. En el tema de la drogadicción nos vamos a dedicar fundamentalmente a la educación que va a ser el eje de nuestro proyecto político. Bueno, doctor, llega usted siendo candidato de la Colombia Humana, de la Unión Patriótica, pero también del Polo Democrático. ¿Cómo hacer para que en esa llegada suya la administración no pase lo mismo tal vez que en Bogotá? Bueno, sobre ese tema hay muchas cosas para decir. Lo primero es que los partidos tradicionales también llevan 50 años o 100 años manejando el país y no lo han hecho bien. Entonces, lo primero criticable que uno podría hablar de las administraciones es en relación con los partidos que siempre han administrado, no solo el gobierno nacional, departamental, sino especialmente el de Tunja. Entonces, nosotros representamos un cambio a las políticas tradicionales que han administrado la ciudad. Y en segundo lugar, es que definitivamente Pedro José Suárez Baca no tiene nada que ver con los errores que haya podido cometer nuestro partido. Estamos en el camino de la reivindicación de los derechos de los tunjanos, conocemos nuestra ciudad y tenemos unas políticas específicas para Tunja que van a demostrar que nosotros somos definitivamente la respuesta a las necesidades de los tunjanos. Bueno, candidato, Tunja sin lugar a dudas está creciendo sin medida. ¿Cómo hacer para que este crecimiento sea sostenible y que no afectemos la biodiversidad de la capital de los boyacenses? Un ejemplo sería cómo recuperar también la cascada, algo emblemático para los tunjanos. Bueno, yo sí tengo un concepto claro sobre el desarrollo. Para mí, el desarrollo no es el mismo concepto que tienen los políticos tradicionales, que es llenar de cemento, como lo hemos hecho con el norte de la ciudad. Recuérdese que desde el barrio Mesopotamia hacia allá, todo eran precisamente humedales que daban hasta la cascada, que era un sitio ícono para nosotros de nuestro medio ambiente. La política de la ciudad educadora pone en el centro de sus propuestas el medio ambiente. Nosotros no podemos seguir creyendo que llenar de cemento la ciudad es desarrollo. El desarrollo tiene que ver con la posibilidad de que tengamos más parques, no tenemos árboles, hay que crecer, pero dejarle en el medio de la ciudad parques. Nueva York, cuando se encontró con esos grandes lagos, lo que hizo fue desarrollarse alrededor de los lagos y no llenar de cemento los lagos, como lo hicimos en Tunja. Nosotros nos proponemos recuperar el medio ambiente y darle la posibilidad a los árboles. Bueno, candidato, en una sola palabra, defíname a las siguientes personas. Jorge Robledo. Inteligente. Carlos Amaya. Trabajador. Pablo Cepeda. Falta. Iván Duque. Decepción. Y Gustavo Petro. Integral. Bueno, y hasta aquí llegamos con esto que se llama al tablero con los jóvenes. Hoy con el candidato a la alcaldía de la ciudad de Tunja, Pedro José Suárez Baca. Candidato, solo queda agradecerle y desearle éxitos en ese camino a la alcaldía de la ciudad de Tunja. A ustedes muchísimas gracias y en verdad debo resaltar la importancia de los medios de comunicación como ustedes en el camino a la democracia. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza Tunja, ahora la ve. La felicidad Tunja, ahora la ve. La evolución Tunja, ahora la ve. La sostenibilidad Tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. TV Noticias Boyacá y Casanare. Un noticiero con sentido social. El alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, atendió inquietudes de la comunidad de Villarrocío y la Comuna 4, relacionadas con las necesidades de alumbrado público, seguridad, mantenimiento en zonas verdes por parte de la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Yopal, entre otros aspectos, que serán atendidos por la Administración Municipal el primer paso para avanzar. Al término del encuentro, el mandatario realizó un recorrido por algunas zonas del sector junto a los líderes comunales, el secretario de Gobierno, Eliver Moreno, el secretario de Obras Públicas, Álvaro Rivera y la Policía Nacional. Todo esto con el fin de contribuir al desarrollo y bienestar del sector, mejorando así la calidad de vida de la comunidad. La Administración Municipal de Susacón, en cabeza de su alcalde, el arquitecto Jairo Alonso Rincón Quintana, ha venido trabajando arduamente en pro del bienestar y desarrollo de la comunidad. De esta manera, el municipio de Susacón ha recibido la entrega de una unidad médico-odontológica en un acto que estuvo acompañado por el alcalde del municipio, el Consejo Municipal, Personería Municipal, Policía Nacional y Comunidad en General. Este evento tuvo para el deleite del público la presentación de grupos musicales, como la banda sinfónica El Roble y el grupo musical Fusión Carranguera. Estamos muy orgullosos, afortunadamente, de poder entregar esta unidad móvil de salud para el municipio de Susacón. Afortunadamente, por medio de una cofinanciación, de una gestión del doctor Umperro A. Sarmiento, del Ministerio de Salud, del municipio de Susacón, de los honorables concejales y de todas las autoridades del municipio, hoy podemos hacer esta entrega de esta unidad para el servicio de toda la comunidad susaconense. En días pasados habíamos entregado el Centro de Integración Ciudadana, el cual también beneficiará a toda la comunidad susaconense y a todo el departamento, a toda la provincia de Norte y Gutiérrez, para cualquier actividad que se pueda desarrollar en estos momentos. De igual forma, se contó con la presencia del excongresista, el doctor Umperro A. Sarmiento, quien también ha logrado gestionar recursos para el progreso del municipio. Para la adquisición de la unidad médico odontológica, el Ministerio de Salud aportó cerca de 180 millones de pesos y la Alcaldía Municipal la suma de 130 millones de pesos. Fue una gestión iniciada por el señor alcalde, que afortunadamente dio resultado, y hoy estamos en los frutos de ese trabajo. Una gestión que se hizo con el gobierno anterior, con el ministro de Salud anterior, con el ministro de Hacienda anterior, donde el señor alcalde presentó el proyecto y lo que nosotros teníamos que hacer era la gestión, acompañamiento a él, porque él nos pedía que lo acompañáramos a golpear las puertas y con el mayor gusto lo hacíamos, porque esa es nuestra tarea, defendiendo los intereses de nuestro departamento y más los intereses aquí de Susacón. Asimismo, la doctora Alexandra Suárez, gerente de la ESE, manifestó. Muy contentos, llenos de gozo, de alegría, porque por primera vez Susacón recibe una unidad médico-odontológica, la cual pues será de gran beneficio para todos los susaconenses. Y de igual forma, para Susacón, se vienen grandes proyectos en cuanto a infraestructura vial. Hemos realizado y presentado proyectos importantes a la gobernación de Boyacá y pues el señor gobernador muy amablemente ha querido gestionar y destinar algunos recursos importantes para el arreglo de las vías del municipio de Susacón. Por otra parte, el municipio ha realizado gestiones a nivel nacional y ahorita inician la adecuación de 11 vías importantes del municipio para tener una malla vial eficiente para incentivar el turismo, para incentivar el desarrollo del municipio. Más o menos esta gestión se realizó por unos 1.100 millones de pesos. De esta manera, con la entrega de subsidios y mercados a la población por parte de la Administración Municipal y la prestación de los servicios en salud, se seguirá mejorando el bienestar y la calidad de vida de los susaconenses. El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque Márquez, ha destinado más de 1.2 billones de pesos, adoptando 67 medidas para enfrentar la emergencia ocasionada por los derrumbes en la vía al llano y mitigar las afectaciones a la población. Así lo dio a conocer el jefe de Estado tras liderar un consejo de ministros en la Cámara de Comercio de Villavicencio, donde también manifestó que todos los funcionarios del Gobierno Nacional están respaldando esta región tan importante para el país. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios, un nuevo premio mayor de 12 mil millones de pesos, un super millonario de 100 millones de pesos, 5 premios extraordinarios de 50 millones de pesos, 5 premios especiales de 20 millones de pesos y 20 extra millonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza, y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Con éxito se llevó a cabo la Brigada de Salud, Belleza y Recreación en el Corregimiento de Quebrada Seca de Yopal, donde los principales beneficiarios fueron los niños, niñas, adultos y adultos mayores. Esta actividad fue apoyada por la 16ª Brigada del Ejército Nacional, Capresoca EPS, Nueva EPS, la S Salud Yopal, la Secretaría de Salud Municipal y Fundetec. La oferta de servicios incluyó atención por medicina general, odontología, vacunación y nutrición, peluquería y estética, vacunación antirrábica, entre otros. Así las cosas, la Administración Municipal garantiza accesibilidad y oportunidad en la prestación de servicios de salud a las comunidades del área rural. El pasado fin de semana se entregó el aval oficial por parte del Movimiento Alternativo Indígena Social Maíz al ingeniero Giovanni Pinzón rumbo a la gobernación de Boyacá, con el respaldo y presencia de más de 5.000 personas en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Tunja. Muy felices con más de 5.000 amigos que hoy se unieron en nuestro proceso y que demostraron que juntos podemos generar una dinámica distinta y que demostraron además que tienen el ADN boyacense. Con ello nos conectamos, muy felices de recibir ese respaldo del representante César Pachón, de recibir el aval del maíz de manos de la presidenta Marta Peralta y estamos muy comprometidos con los más de 70 municipios que también hoy reciben aval con los candidatos a la Asamblea y con ellos vamos a ser un equipo para llegar a la victoria. Muchas gracias a todos. La asistencia fue multitudinaria y acompañada por representantes de todas las provincias del departamento, que dejaron clara la fortaleza y el respaldo a la candidatura del ADN boyacense hacia la gobernación de Boyacá. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. Gracias a la gestión del gobernador José Alirio Barrera y la senadora Amanda Rocío González, Cazanare se ha tenido en cuenta para grandes proyectos de inversión de parte del gobierno nacional. Son seis los proyectos que se avecinan para este departamento, como la vía Yopal-Morro-La Branza Grande-Badoondo, la ruta de la Libertad-Tame-Paz de Ariporo-Zácamal-La Salina para salir al departamento de Boyacá, los estudios, diseños y construcción para la vía Nunchía-Morcote-Paya y Pisba. La próxima semana se priorizará la vía Yopalosa-Nunchía-Támara-Zácamal, así como la cofinanciación de obras emblemáticas por la ruta libertadora en los cinco municipios de Cazanare y la suma de 100.000 millones de pesos para la terminación de Sogamoso-Agua Azul con recursos del Bicentenario. TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. La Lotería de Boyacá está estrenando plan de premios. Un nuevo premio mayor de 12.000 millones de pesos. Un supermillonario de 100 millones de pesos. Cinco premios extraordinarios de 50 millones de pesos. Cinco premios especiales de 20 millones de pesos. Y 20 extramillonarios de 10 millones de pesos. El mejor plan de premios al mejor precio. El mundo evoluciona, se revitaliza y el agua es su fuerza motriz. Nuestra agua ahora se renueva. La esperanza tunja, ahora la ve. La felicidad tunja, ahora la ve. La evolución tunja, ahora la ve. La sostenibilidad tunja, ahora la ve. Veolia, ahora es nuestra agua. Veolia, renovando el mundo. Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. La edición 46 de la Copa América entra en sus fases finales. Un torneo donde el VAR ha sido protagonista principal de los Juegos. Certamen Continental ya tiene definida las cuatro selecciones que buscarán coronarse como la mejor de Sudamérica. Varias sorpresas, ilusiones y desilusiones dejaron los cuartos de final. Brasil, Argentina, Chile y Perú son las cuatro mejores selecciones del continente. Los compromisos de semifinales se desarrollarán entre el 2 y 3 de julio. Mientras la gran final se disputará el domingo 7 de julio en Río de Janeiro. El compromiso que abre la semifinal es el clásico sudamericano Brasil vs Argentina el martes 2 de julio en el Estadio Mineirao en la ciudad de Belo Horizonte a las 21.30 hora local. El equipo de Tite ganó el grupo A y en cuartos de final venció en penales 4 goles por 3 a Paraguay. Mientras que Argentina llegó a esta instancia de menos a más. Clasificó como segundo del grupo B para enfrentar en cuartos de final a Venezuela en el único partido de esta fase que no se ha definido en la tanda de penales. La albiceresta derrotó dos goles a cero a la Viro Tinto. El otro compromiso de semifinales Chile vs Perú. El partido se jugará el viernes 3 de julio en la arena de un gremio de la ciudad de Porto Alegre a las 21.30 hora local. Los dirigidos por Reinaldo Rueda llegaron a esta instancia después de quedar segundos en el grupo C y de ganar en cuartos de final a Colombia 5 goles por 4 en la tanda de penales. Por su parte Perú llegó a semifinales después de entrar como tercero en el grupo A y de sorprender al mundo entero tras vencer en cuartos de final 5 goles a 4 en penales a Uruguay. Selección que había desempeñado una campaña perfecta. El compromiso por el tercer puesto se jugará el sábado 6 de julio en el estadio del Corinthians a las 16 horas hora local. Mientras que la gran final se disfrutará en el mítico estadio Maracana de Río de Janeiro el domingo 7 de julio. El gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amayas, llegó a Puerto Boyacá, un municipio que luego de años de olvido ha vuelto a recibir el apoyo de la administración departamental. La tierra de pescadores bañada por el río Magdalena recibió de manos del mandatario de los boyacenses dos lanchas producto del fondo finca creado durante el gobierno Creemos en Boyacá para beneficiar al campo. Hoy el gobierno de Boyacá está invirtiendo 41 mil millones de pesos. Estamos hablando de la inversión en educación, de manera especial la UPTC, 10 mil 300 millones, 10 mil 300 millones para el salvamento del hospital. Estamos hablando de las instalaciones que se hicieron para imágenes diagnósticas, el tomógrafo que se traerá, entregamos las ambulancias, cada una de las inversiones que se han hecho. Y bueno, esos son 41 mil millones de pesos que ya están en ejercicio, que se están invirtiendo y ejecutando. Estamos hablando también de 620 mil millones de pesos del pacto bicentenario que incorporará ese pacto bicentenario, la transversal de Boyacá, desde dos y medio hacia arriba, que va a llegar mucho más arriba de la cristalina esa plata y que probablemente va a generar un desarrollo turístico importante y tendremos desde Tunja hasta Puerto Boyacá, estaremos acá a dos horas y media, tres horas. Así que Puerto Boyacá sin duda se le cambia la cara en estos años con trabajo responsable, esfuerzo y bueno, esperamos a la inauguración de la UPTC si ya estamos invitados, esperamos a las otras obras. Así no nos inviten a inaugurar las obras que nosotros dejamos avanzando, que los puertoboyacenses las disfruten y que esta tierra siga cambiando. Afortunadamente pues tenemos la presencia del señor gobernador de aquí haciendo entrega de este proyecto que se presentó en el año 2018, que hoy lo estamos viendo ya ejecutarse, la aprobación de dos canoas, dos motores 40, que es para un incentivo para nosotros como los pescadores, que es un fruto que vamos a tener para poder seguir en nuestro día a día, que es la pesca artesanal o el arte a la cual nosotros nos dedicamos aquí en el río Magdalena en Puerto Boyacá. Agradecerles por esta gran donación que nos da por parte de un proyecto que es el proyecto Finca, apoyado en gran parte por la UMATA de acá de Puerto Boyacá. Contentos con este gran incentivo que nos dan y día tras día que nos sigan apoyando al sector pesquero. Queremos crecer, queremos que no nos olviden, queremos que estos proyectos sigan produciendo más y más regalías como tal para nosotros. Además, dando continuidad al fortalecimiento de la red hospitalaria y el mejoramiento del servicio de salud para los boyacenses, se realizó la entrega de dos modernas ambulancias para sus habitantes, 10.368 millones de pesos para el saneamiento fiscal y financiero de la S-Hospital José Cayetano Vásquez y 10 sillas de ruedas que mejorarán la calidad de vida de los niños y adultos en condición de discapacidad. Bueno, es una solicitud muy sentida que nos han hecho desde el municipio de Puerto Boyacá y compromiso de mi esposo también y con mucho amor y mucho compromiso hemos logrado gestionar 10 sillas de rueda para personas en situación de discapacidad aquí de la comunidad de Puerto Boyacá. Hoy las entregamos muy felices, muy contentos de poder decir que del gobierno creemos en Boyacá, creemos también en la inclusión y en un espacio digno para todas estas personas que lo necesitan. Y hablamos de equidad, de darle no lo mismo a todas las personas, sino a cada quien lo que necesita como un ser individual, como una persona autónoma y digna y propia de la tierra boyacense. Y por eso entregamos estas 10 sillas de rueda con mucho cariño a los habitantes de Puerto Boyacá. En obras que conmemoran el Bicentenario con Educación, fueron entregados 60 computadores a 3 instituciones educativas con el fin de continuar cerrando brechas digitales, 4 bibliotecas rurales que les permitan a los niños y niñas desarrollar sus capacidades cognitivas y 10.118 millones de pesos para la construcción de la sede de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, una obra destinada a la formación de cientos de jóvenes y a la memoria de las víctimas de las AOC. Es una inversión muy bonita. Me parece que se le está mostrando al pueblo que se ha hecho algo. Y eso lo aplaudimos. Yo creo que el pueblo debe estar agradecido de eso porque aquí hay personas que no han podido de pronto tener la oportunidad de vida y no han podido por falta de medio de un transporte. Pero demos gracias a Dios primero que todo y a nuestra gestión, a nuestro gobernador que se ha acordado de Puerto Boyacá. Yo pienso que el gobernador ha dado un resumen supremamente importante para el municipio y son obras que son supremamente importantes. No se invirtió en lo que se ocurrió de momento. No, son obras planificadas desde el 2016 que hemos venido trabajando, haciendo los proyectos, sacándolo adelante. Desafortunadamente se demoró unos tres años para dar estos resultados, pero aquí están los resultados y agradecerle al gobernador que está en Puerto Acá dando unas noticias tan importantes. Son noticias muy importantes para el desarrollo del municipio. De esta manera el gobierno, creemos en Boyacá, le sigue cumpliendo a todas las regiones del departamento. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El alcalde de Yopá, Leonardo Puentes, ha manifestado que después de ocho años de espera, el proyecto Brisas del Tocaría es una realidad durante el sorteo de 21 cupos que estaban pendientes de las 63 resoluciones de adjudicación de lotes dentro de la convocatoria número 936 del 2018 de este proyecto, el cual está ubicado en el corregimiento de La Chaparrera. Este proyecto contempla en general 155 subsidios de los que ya se habían asignado 99 en el año 2015, a los cuales siete beneficiarios renunciaron, quedando así los 63 cupos disponibles. De esta manera la Administración Municipal ratifica su compromiso adquirido con la capital casanareña. Ramiro Barragán es el candidato oficial a la gobernación de Boyacá por el Partido Verde. Desarticulada banda delincuencial Los Muleros Y hoy en el tablero con los jóvenes, el candidato a la Alcaldía de Tunja, Pedro José Suárez Baca. El alcalde de Yopá, Leonardo Puentes, atendió inquietudes y problemáticas que afectan a las comunidades de Villa Rocío y Comuna 4. La Administración Municipal de Susacón continúa trabajando en pro del desarrollo y bienestar de la comunidad. El Gobierno Nacional destinó importantes recursos para enfrentar la emergencia en la vía El Llano. Y se realizó una brigada de salud, belleza y recreación en el corregimiento de Quebrada Seca de Yopal. Giovanni Pinzón recibió oficialmente el aval del Partido Maíz a la gobernación de Boyacá. Y se vienen grandes proyectos e inversiones de parte del Gobierno Nacional para el Departamento de Casanare. Y ya está todo definido, así se jugarán las semifinales de la Copa América 2019. Puerto Boyacá recibió recursos por más de 41 mil millones de pesos para obras en salud, educación y movilidad. El proyecto Brisas del Tocaría ya es una realidad, así lo confirmó el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social.